Como parte de su labor proselitista, el candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, encabeza un mitin en Matamoros. Es en la calle Roberto Guerra y Fidencio Trejo, en donde los simpatizantes madrugaron, en espera del candidato de Morena PES-PT, quien ahí realiza el evento. Hoy mismo, tras concluir su mitin en Matamoros, López Obrador se trasladará a Río Bravo, donde a la una de la tarde tiene programado otro evento de campaña. Con información de Miguel Jiménez para el Mañana y la Tarde, David Aguirre.